El director es el que hace las películas. ¡Ay! Podría decirlo yo, Chucho. ¡Es muy fuerte! Creo... Creo grabar el temor arriba. El que ha contratado a los personajes. El que hace las cosas. Los que da el documento. El director es la cara más importante. ¡Ah, sí! Lo que hace las películas. ¡Sí! Un señor que hace películas. Y una señora. O niños pequeños, o niños grandes, o lo que sea. De 10 años, de 15 años, no es que sea. ¿No? ¿Puedes callar?